Les vamos a contar ahora de un caso que duele, que estremece, porque la víctima es una niña de apenas 3 años de edad. Entró de urgencia a un hospital con varias fracturas, además de una extensa quemadura. La Fiscalía está investigando responsabilidades y la Defensoría de la Niñez ya se querelló contra sus padres. Ellos aseguran que no conocen el origen de las heridas. El reportaje es de Marta Escalona. Hola, bebé. Qué bella. No quiere decir que no ruede, dice que no ruede. Mira, ven acá. La historia que vincula a esta pequeña niña con Chile parte en marzo del año pasado, cuando ella y su madre ingresan al país desde Venezuela por un paso no habilitado para encontrarse con su padre, quien había llegado dos años antes y ya estaba instalado en Santiago. Una fractura en el brazo derecho hace que en marzo de este año ingrese de urgencias a un hospital. Aquí descubren que, entre otras lesiones, la niña había sufrido además fracturas en al menos cuatro costillas y otra en el esternón. Si yo hubiese notado que la agarro aquí y ella me dice que la velo o se pone a llorar, bien, porque una fractura de costilla no es cualquier cosa. Eso duele, hay dificultad para respirar, todo eso. Y obviamente uno tiene que darse cuenta de eso. Y la niña en ningún momento no llegó a manifestar eso, sino yo de inmediato me doy cuenta de eso. Ajena a toda la red de protección social y de salud, la pequeña nunca estuvo en los registros nacionales, porque ella y su madre seguían siendo migrantes irregulares. Nadie detectó a tiempo las vulneraciones, hasta que su propio padre la lleva de urgencias cuando ella ya tenía las fracturas, anemia y compromiso de conciencia. El padre, quien hoy tiene una orden de alejamiento ordenada por un tribunal de familia, accede a darnos una entrevista, siempre acompañado de su abogado particular. En ella asegura que desconoce el origen de estas lesiones. ¿De qué otras lesiones tú no te diste cuenta? Las fracturas como tal, porque la quemada estaba consciente. Este es como una ronchita. Es que no solo había fracturas, también una quemadura extensa e infectada, por la que la niña nunca recibió atención médica y que tenía al menos tres semanas de antigüedad. La tenía infectada, pero no estaba al tanto. ¿Por qué? ¿Cómo no estabas al tanto? Porque no tenía conocimiento de que eso estaba infectado. Yo se lo estaba curando y pensé que estaba mejorando. ¿Si tú me tuvieras que explicar con las manos el tamaño de las quemaduras? Le indicaría de acá a acá. ¿Todo el muslo superior? Sí, el muslo, exacto. ¿Las dos partes? Sí. ¿Y cómo explicas tú esas quemaduras? Eso fue supuestamente a raíz de una quemadura, no se sabe, eso es lo que están viendo ahorita, si fue supuestamente una araña de rincón, el origen o una picadura como tal. ¿Y tú que eres el papá? ¿Qué piensas? ¿O qué es lo que tú respondes? Este, la verdad, o sea, desconozco como tal, porque no sé cómo es una picadura de eso. Primero es que nos encontramos con esos casos, porque nosotros allá donde vivimos, en Venezuela, nunca, nada de eso. Y para nosotros eso es nuevo, pues. Si tú tuvieras una quemadura de ese porte en tus piernas, que se puso negra, ¿te parece que te podrías quedar sin atención médica, si la tienes además en ambos muslos interiores? No. ¿Qué habrías hecho por ti mismo? Acuérdol médico, obviamente. Pero no fue lo que ocurrió con su hija. ¿Por qué ella no tuvo la atención médica que tanto necesitaba? El padre asegura que el sistema falló y que a su hija antes ya le habían negado la atención de salud. Por ello, ante la quemadura, deciden no acudir a ningún centro asistencial. Llevarle a algún cefán, estaba todo cerrado, la mayoría, y como no lo quisieron atender aquella vez, igualito no teníamos dinero tampoco, la que vivimos fue a la farmacia y el famosético nos dio como para curarla y eso, para que le echaramos una cremita para que le aliviara y eso. Y así fue que nosotros la estuvimos limpiando y eso. Pero de tal magnitud que sabíamos que era súper riesgoso y eso, no estábamos al tanto de eso. Pero tú describiste el tamaño. Sí. Y si tú tuvieras una quemadura de ese tamaño, ¿no puede ser que sería riesgoso? Efectivamente, pero voy a lo repito. Entonces, si ella tenía tres años. Claro, voy a lo repito. Acá, ellos, los doctores dicen que fue en licencia a nosotros porque ellos tienen cualquier prioridad con los niños aquí en el país. Y es mentira. Es algo que tienen que investigar a fondo y puedo dar hasta ahora y todo de las horas que yo fui para los hospitales y la chica me negó la atendida de las niñas. Entonces, ¿cómo lo vamos a llevar nuevamente a un lugar donde me la van a rechazar? La negación de la atención de salud habría ocurrido el 4 de febrero en este SESFAM al que acudieron porque la niña tenía una inflamación pronunciada en un costado del abdomen que apareció después de una supuesta caída que habría sufrido al interior del departamento cuando ambos padres no estaban. Esa no la podía atender si no tenía los papeles. Y nosotros le explicamos que era una emergencia, la niña se encontraba mal, él tenía una bolita y eso, y se había caído y no era normal. Y ella dijo, sí, pero es que sin eso no te podemos atender. Y yo, ajá, pero afílela al RUMI o algo así para que la puedas atender. Y me dijo que no. Pero más allá de los derechos superiores de esta niña, ¿es posible que eso haya ocurrido? En la Municipalidad de Estación Central dicen que es probable. Incluso aquí llevan un registro de este tipo de casos en que a los migrantes se les ha negado la atención. En ventanilla única, algunos casos, al menos tres casos, donde nosotros identificamos que las personas vienen a hacer el reclamo acá, entendiendo como que fueran consultorios municipales, sin embargo pidiendo que se pueda hacer la prestación y nos ha tocado a nosotros establecer las coordinaciones con la Dirección de Servicios de Salud Metropolitano Central. ¿Y son necesidades de salud para personas adultas o para niños, alcalde? En la mayoría de los casos son para adultos. El caso que nos convoca que se trata de niños, con mayor razón. No hubo respuestas de parte del Servicio de Salud Metropolitano Central. Pero más allá de eso, ¿qué pasó con las otras lesiones? ¿Por qué la niña tenía evidencias de fracturas previas, incluso callosidades óseas? ¿Quién investiga las responsabilidades penales? Lo primero, antes que investigar en lo que es la materia penal, el juez debe proteger lo primero al menor. Y eso es lo que hizo en este instante. Dictó una medida para proteger, cautelar la vida de esta niña de tres años. ¡Una bebé! La Unidad Especializada en Género y Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía Centro Norte investiga esta causa y está a la espera de peritajes del Servicio Médico Legal y resultados de algunas diligencias que ya fueron ordenadas al OS9 de Carabineros. Por ahora no hay imputados. En este departamento de Estación Central, la niña pasaba el día, según sus padres, al cuidado de una tía paterna, una joven venezolana de 16 años, mientras ambos trabajaban la jornada completa. Le preguntamos a la madre de la pequeña por las lesiones de su hija. ¿Qué tipo de lesión hable usted? Las lesiones que tiene, que el informe médico dice que tu hija tiene lesiones. ¿Qué explicación hay para esas lesiones? Para cada lesión yo tengo una explicación, pero si me habla, son varios. Dicen que tiene fractura en el esternón, en el hígado, en las costillas, en la cabeza, que no sé si puede haber sido esa la de ese día también, del 4 de febrero. ¿Y cómo se cayó el 4 de febrero? No sé, yo no estaba, estaba ahí. Sí, pero independiente que no hayan estado, lo que tú me dijiste. O sea, lo que yo, este, yo pregunté que qué había pasado a mi hermana. Ella me dijo que estaba limpiando el cuarto y la niña estaba aquí afuera y no sé cómo se cayó, se cayó. Ella me dijo, yo creo que se cayó el nálogo porque ella tampoco la vio. ¿Qué se cayó cómo? No sé, seguro que estaba limpiando el nálogo. ¿En el sillón? Sí, aquí. Los abuelos paternos de la menor llegarán desde Venezuela en los próximos días para presentarse como familia extendida ante el Tribunal de Familia y solicitar su cuidado personal. Mientras, la defensora de la niñez presentó una querella por lesiones graves contra ambos padres. Con la finalidad de que, con la mayor celeridad posible, el Ministerio Público realice todas las diligencias necesarias para poder perseguir criminalmente una situación de esta gravedad. Esperamos y confiamos que esta niña, a pesar de la violencia de la que ha sido víctima, se recupere muy pronto y, por supuesto, que las personas que han estado involucradas en la comisión de este grave delito sean sancionadas severamente, evitando que ella siga expuesta a situaciones de esta naturaleza. Este es el gorro de una muñeca que se la llevó al hospital, pero no nos va a regresar, no sé si la atendrá ella. Por ahora, la pequeña permanece bajo la custodia temporal del Sename, pero la medida cautelar de prohibición de acercamiento de los padres hacia la niña ya terminó. Su abogado solicitó al tribunal que autorice las visitas con supervisión, con el objetivo de mantener el vínculo mientras se investigan las responsabilidades. Gracias. Gracias. Gracias.